Miren nada más Que bonita verdad Y que escondida está Les comento, está bastante escondida la iglesia Pero no deja de ser Veramente preciosa Miren usted Esta es la iglesia a la que les comentaba La que les quería presentar Está En este sector De la línea del Parlamento Progreso Justamente la elección en Prometeo Y Progreso Poniente Aquí usted puede visitar esta Hermosísísima iglesia La Santa Rita Gracias Y miren esto es lo que les comentaba De la Del interior de la iglesia Santa Rita Y lo que nos estaban comentando De Esta santa que fue casada Que tuvo hijos Y que llevó una vida Bastante complicada Realmente es una historia muy bonita Se las encargo por ahí de tarea Si pudieran Leerla La historia de Santa Rita De esta hermosísima iglesia Miren usted Tanto por fuera Como por dentro La iglesia es preciosa Preciosa Les quise regalar Estas Bonitas tomas Del interior de esta hermosa iglesia Cuando tenga una oportunidad Realmente Sea usted católico O no sea católico Creyente o no El arte es el arte Y visitar esta iglesia Es verdaderamente Una experiencia muy bonita Porque es Un lugar De mucha paz Y sobre todo Muy 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 bella Algo retirada Pero vale la pena De Noreo Mis amores para el mundo Cambio Cambio y fuera